Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les voy a estar compartiendo cómo logré, logramos que nuestra niña dejara el pañal Primero que todo quiero aclarar que yo no soy una experta en este tema, simplemente les voy a estar compartiendo mi experiencia Lo que funcionó para nosotros y que espero les ayude Ahora sí, el primer punto que quiero tocar y creo que es el más importante de todos es que esperen a que su hijo esté listo para dejar el pañal A veces vemos otros niños que quizás menores que nuestro niño o de la edad de nuestro niño ya dejaron el pañal Entonces creemos que es hora de que nuestro hijo deje el pañal O quizás el comentario de alguien diciendo que ya nuestro niño está suficientemente grande para que deje el pañal Y quizás esos sean los motivos por los cuales queremos que nuestro niño deje el pañal Lo que les quiero decir es que nadie más que ustedes, sus padres, saben y conocen a su niño La realidad es que no todos los niños aprenden o van al mismo nivel Hay niños que aprenden a hablar más rápido, otros que no Otros que aprenden a caminar súper rápido y otros que no Entonces todos los niños son diferentes Y ustedes pueden decirme, bueno Tania, pero cómo sé que mi niño está listo para dejar el pañal En mi caso les diré que yo no estaba 100% segura de que ya estaba listo Pero lo que yo tomé de referencia como para decir, bueno quizás mi niña ahorita sí está lista para dejar el pañal Fue que mi niña comprendía muchísimo más cosas, cosas más complejas Por ejemplo si yo le digo, hija no saltes en la cama, que te vas a caer, te vas a lastimar la cabeza Dígame dónde le pica, dónde le duele Raquel, ¿qué estás haciendo hija? ¿Qué come? Gracias Sí, como por ejemplo eso ella ya entiende bastante Entonces la razón por la cual yo les digo eso es porque yo intenté quitarle el pañal a mi niña dos veces antes de la tercera vez que fue cuando lo logré La primera vez fue como de un año, no sé si de año y medio por ahí, no logré nada La siguiente vez fue cuando ella ya tenía dos años y un mes por ahí De igual manera no logré nada Luego como tres meses después ya de dos años y cinco meses Lo volví a intentar y fue cuando lo logré Entonces en sí lo que les quiero decir con esto es que si su niño no está del todo listo puede hacer que lo logren Que deje el pañal, pero quizás le va a costar muchísimo más Va a ser más frustrante para ustedes y también para el niño Pero si el niño ya está en una edad adecuada que entiende más Va a ser créanme súper más fácil que deje el pañal Tanto para ustedes como para el niño Ahora lo siguiente lo que ustedes tienen que ir sabidos es la pereza No estoy diciendo de que ustedes sean araganes Lo que quiero decir con esto es que cuando el niño usa pañal desechable Se puede hacer pipi una vez, otra vez, otra vez Hasta que se llena lo cambias Casi que a tu conveniencia a menos que esté como demasiado lleno Pero cuando están aprendiendo a ir al baño tenés que ir en el momento Tenés que dejar literalmente de hacer lo que estás haciendo E ir inmediatamente a ayudar al niño Quizás a veces están relaxed viendo tele y el niño dice Bueno mami quiero ir al baño o lo que sea Te tenés que levantar sí o sí A eso me refiero que tienen que ir sabidos Que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué herramientas necesitan para lograrlo? Consíganse su inodoro de plástico para el niño Y su ruedita, la que se pone en el inodoro de verdad Para que cuando la lleven allá también sea pues más cómodo para ella Para que pueda estar sentada cómoda en el inodoro Cúmprenle sus calzoncitos Ténganle su papel higiénico donde tienen su nica Lo que yo hice fue que le ponía su inodoro donde sea que yo estaba Si estaba en el comedor, en la sala, en el cuarto Para que en el momento que ella decide ir al baño Ir ahí a sentarse Rápido Háblenle al niño lo que es el baño Enséñele incluso el inodoro de verdadero Incluso pongan las alas en la palanca Eso les emociona Entonces yo empecé este proceso un lunes Ese día le dije Hija, hoy vamos a aprender a ir al baño Le puse como tres videos de caricaturas de ir al baño Y a medida las estaba viendo Le iba explicando Miraba al baño Si necesito ir al baño Y le mostré pues su inodoro Y le puse pues su ropita interior Su camisita manga larga para que no sintiera frío Y abajo solo su ropita interior Y sus chanclas para cuando haya derrames Algo que yo hice fue incentivar a mi niña Le mostré los calzoncitos Y le dije Mira hija, esto se llama calzón Mira qué bonito Tiene color acá Si tiene algún dibujito Qué bonito Algo que les puedo recomendar es Que si pueden dejar de hacer todo lo demás Mientras están en ese proceso Sería muchísimo mejor para que se enfoquen al 100% En enseñarle a su niño a ir al baño Por lo menos que hagan lo menos posible Y se enfoque pues en eso en su bebé Porque ya les voy a platicar un poquito más Acerca de las otras cosas que se hacen Al principio yo no quería usar mucho la mica O el inodoro plástico Pero noté que ella se sentía más cómoda sentarse ahí Mientras empiezan con este proceso Denle mucha agua Inciten al niño a tomar mucha agua Porque necesita pues ir al baño Y a medida le están dando agua Llévenlo a sentarse a la mica Cada media hora Cada 20 minutos 15 minutos Dependiendo de qué tan pronto Ustedes vean que está yendo al baño Porque pues se puede Se va a haber derrames Van a haber accidentes Si está yendo muy luego Vayan cada 15 minutos Siéntela ahí Vamos a intentar ir al baño La bajan y la sientan Otra cosa que yo hice Fue recordarle a cada momento Que si necesitaba ir al baño Que me dijera Lo que yo le dije fue Hija si usted necesita hacer pipi Usted me dice Mami pipi Y mami la lleva Y se sienta en el inodoro Y hace pipi O mami pupu Y mami la lleva Algo cortito Como para que ella Fuera más fácil para ella Y a cada rato le estaba diciendo Hija recuerde Si quiere ir al baño O si tiene ganas de hacer pipi Y me dice Mami pipi Y mami la lleva Y la sienta La primera vez Que se me hizo pipi parada Dijo a llorar Y yo le dije Hija está bien Eso se llama pipi Eso es pipi Eso está bien No llore que es pipi Pero no se hace pipi en el calzón Se hace pipi allí en el inodoro Ok La vamos a cambiar La vamos a lavar Y le puse su calzón De nuevo Y volvimos al proceso El primer día les diré Que logré Como le estaba llevando A cada media hora Cada 15 minutos Logré que ella En una de esas veces Que la llevé Hiciera pipi Entonces cuando ya ella vio Porque recuerden Que ellos todavía no saben Como todo el tiempo Lo estaba haciendo En el pamper plástico En el pamper desechable Y no importaba ¿Me entienden? Como que no ponía ni atención a eso Ahora Ella está sintiendo Que se moja Está sintiendo algo raro Ya está poniendo más atención A lo que está pasando En su cuerpo Lo que está bajando Entonces Ya cuando ella vio Ya ella sintió Que hizo Ya ella vio Que hizo ahí sentada Agarré papel Y la limpié Para que ella vea Luego que la levanté Le mostré Y le dije Mira hija Hiciste pipi Eso es pipi Muy bien Que hiciste pipi En el inodoro Hay personas que dicen Que no Que no hay que aplaudirles Porque es algo normal Es algo normal Sí Pero ellos todavía No lo saben Ellos todavía No lo están aprendiendo A hacer Entonces mi consejo Es si aplaudanles Porque como les digo Como mi hija Ya entendía mucho Ya ella Cuando yo le digo Muy bien trabajo Muy bien hija Y le aplaudo Ella sabe que es algo bueno Entonces cuando ella hizo Yo le dije Muy bien hija Hiciste pipi Bravo Chóquela Y así para que ella Se incentivara A seguir haciéndolo Incluso cuando papá venía Yo le decía Cuéntale a papi Mira papi Raquelita ya puede hacer Pipi en el inodoro Y papi Bravo Raquelita Bravo Desde el primer día Yo logré que mi niña Hiciera pipi En el inodoro plástico En la noche Obviamente le pusimos Un pamper desechable Porque pues dormida ¿Me entienden? Nuestro propósito Era que ella dejara El pamper por lo menos De día Que ella de día No necesitara pamper Fue el primer día Entonces ya para el siguiente día Ya ella se le había olvidado En la mañana Y se hizo pipi Otro accidente Pero ya después De ese accidente Ese mismo día Ya volvió Ella a ir al baño Otra vez Creo que solo en la mañana Se me hizo otra nuevamente Ya durante el día Y ella me decía Ella no me dijo Mami pipi Siendo que me dijo Mami tiene baño Y yo la llevaba Ya para el jueves Creo que solo una vez Me tuvo un accidente Y me hizo pipi En el inodoro Todo el día Y sorpresivamente En la noche De igual manera Le pusimos un pamper Pero en la noche Tampoco mojó pañal Durante estos tres días Yo fui a la calle Un día Lo que yo hice Fue ponerle un pamper desechable Por si ella sí en la calle Pues estaba protegida Ya el viernes Desde que se levantó No me hizo ningún derrame Todo el tiempo Me dijo que quería ir al baño Y ese día Fuimos a la calle Le puse su pampercito desechable Y cuando andamos en la calle Me dijo que tenía ganas De ir al baño Le digo Ok hija Vamos a ir al baño Fuimos al baño Lo único complicado De cuando tus niños Están pequeños Independientemente De tres, cuatro años Como no caben bien En el inodoro En los lugares públicos Es bien complicado Porque no caben Y también por la suciedad Que era lo que yo me preguntaba ¿Cómo voy a hacer Cuando mi niña chiquita Iba y al baño Y no quepa? ¿Me entienden? Ponerle su bastante papel Ahí abajo Sentarla Entonces yo la agarraba Y le decía Hija Todo está bien Haga pipi Les diré que si ella En unos baños ella hace En otros no Públicos Y entonces ella Si no se siente cómoda Y le da miedo No mami Me dice Y la bajo Entonces lo que yo hago Es hacer rápido Lo que ando haciendo En la tienda Y regresarme Y le digo Hija vamos a ir a la casa A hacer pipi Y ella se aguanta Y llega a la casa A hacer pipi Ese día viernes En la noche Hacimos un pañal Pero ya desde el día Sábado por completo Solo una vez Un día En esa semana Se me hizo en la noche Entonces lo que empezamos a hacer Fue despertarla en la noche Como ella todavía Estaba tomando su biberón Despertarla en la noche Y decirle Hija aunque no quisiera Hija ¿Quieren ganar de ir al baño? La sentamos ahí En su niquita Aunque media adormilada Yo abrazándola ahí Hacía Y luego pues acostarla Y ahí de ahora en adelante Ya lleva como un mes Que ella dejó el pañal Y no se ha vuelto De ser pipi en la cama De noche No usa pañal Ni de día Ni de noche Pues así fue como nosotros Logramos de que nuestra niña Dejara el pamper Quise hacer ese video Tipo story time Porque estos procesos El día a día Como que nadie te lo cuenta Del día uno Yo empecé ver resultados Ya para el día dos Resultados súper No se desesperen A veces uno quiere ver resultados Exactamente el mismo día Pero recordemos que son niños Todavía no saben Lo que es eso Y tratar de ser paciente Y entenderlo Como les decía al principio No dudo de que si Su niño está chiquito No logren que deje el pañal Pero va a ser todavía Más difícil para el niño Y para ustedes Si su niño ya está En la edad correcta Para dejar el pañal Créame que va a ser Súper más fácil No digo que es súper facilito Pero va a ser Definitivamente más fácil Porque por ejemplo En nuestro caso Fue así Ya para el segundo día Nosotros ya vimos resultados ¿Me entienden? Así que con esto Concluido este video Espero les haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!